En Oaxaca, la fiesta tiene vida y es en grande, los barrios se reúnen con ánimo y disfraces haciendo un gran recorrido hasta llegar al Zócalo en el centro de la ciudad donde los esperan con mucha emoción. ¡Arriba, Yahweh! ¡Arriba, Yahweh! ¡Arriba! ¡Arriba, Yahweh! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!